Elemento número uno, ¿de qué estamos hablando? De la novedad. Acuérdense los desafíos. Elemento número uno, tomen nota, sáquenle fotos. Por favor, quiero que busquemos estos cinco elementos y veamos estos cinco elementos, cómo estos cinco elementos trabajan. ¿Cuántos de ustedes están perdiendo la curiosidad? Lo están perdiendo porque ni se acuerdan de que tienen que ser curiosos. O porque la rutina, la rutina te hace productivo. Mentira. Mentira, la rutina no te hace productivo. La rutina te hace hacer lo mismo en menos tiempo y el que hace lo mismo siempre nunca va a obtener nada más. Que uno avanza, perfecto, pero tenemos que empezar a romper esa rutina para buscar y explorar otras cosas, ¿no? Capítulo 14. Y acá, gente, acuérdense, otra cosa. El tema del libro. El libro está, ya nos han preguntado, está en audiolibro. Por favor, está en audiolibro. Lo ha leído Enrique Aparecio, de España. Excelente, excelente voz. Una vez que lo compren, por favor, les pido vayan a Amazon.com, ingresen ahí, les piden ahí. Miren, esta foto la sacamos cuando teníamos 90. Ahora tenemos creo que 190. O sea que, pero para que vean cómo la gente sigue y les pido, por favor, el grupo este, les pido, por favor, es lo que más nos ayuda. Un buen, buen comentario. Inviertan un poco de tiempo como lo invertimos nosotros con ustedes. Entonces, acuérdense, hay que dar para recibir, ¿no? Por favor, le agradezco a Rosa, bueno, un montón de gente que están acá. Una vez que ustedes escriben su opinión, ¿no? Le escriben acá su opinión y de ahí, ¿no? Me escriben, me pasan, este es mi teléfono, este 01 Estados Unidos, 412-915-5483. Me mandan una foto, ¿no? Y les prometo que nos juntamos a charlar, a ver, este, sobre el libro. Tercer punto, la perspectiva. ¿Qué perspectiva tenemos? Tenemos, todos tenemos ese proceso creativo que, el proceso creativo trae una tensión entre el conflicto, lo que está y las cosas. ¿Cómo, cómo algo, una visión de lo que está pasando, de lo que puede llegar a pasar? ¿Ustedes vieron la película Sully? ¿Ustedes vieron a Chesley Sully? ¿Cómo la película está espectacular? ¿Cómo él? Él tomó una decisión y gracias a la decisión que él tomó, hizo todos los cálculos mentales, pero él, la creatividad de él, la innovación, fue brillante. Y él dice, no llego, no llego a New Jersey, a la guardia, no llego a la guardia, no llego, no llego. Pido permiso bajo en el río, ¿no? Le hicieron un juicio. Lo estudiaron, hicieron todo. Se comió un juicio, se comió semanas miserables en Nueva York, explicando por qué hizo. Cuando salvó la vida de toda la gente. Hicieron todos cálculos matemáticos, computadoras, todo. Y se dieron cuenta que el avión no llegaba. No llegaba. Salvó todas las vidas. Si él hubiese seguido la torre de control, hubiese matado a toda la gente. Lo hubiese matado a todos. Gracias a Dios, se conectó y dijo, basta. Se van todos a dónde. Yo me focalizo. Yo bajo este avión. Lo pongo en el agua. Y de ahí seguimos todos en vivo. Fue el último, el último en salir del avión. Entonces, no llama la atención cómo esta gente, cómo ellos pueden ser, cómo ellos pueden resolver. Y había una tensión. Imagínense de la tensión. Imagínense. Cuando estás llevando, estás aterrizando, porque él sabía, él había hecho todos los cálculos mentales y dice, no, no, no llego. Entonces, interesantísimo que aprendamos de esto, ¿no? Acá está la cara de él. Sole. De acá vamos a diversidad. No. Los rebeldes desafían constantemente, prácticas, roles sociales, ¿no? Tienen empatía. Estaba, hoy hablaba con la gente del grupo de preparación. Este, estamos todos en un trabajo de preparación y el tema de empatía salió. Y, ¿saben por qué hay gente, los criminales, estos, los serial killers, la gente que mata en serie, ¿saben por qué ellos, lo estaba leyendo de un reporte del FBI, ¿saben por qué ellos pasan las pruebas de mentira? Cuando a esta gente, hay gente muy astuta, pero cuando se le hace, cuando van y los llevan y les ponen eso, todo para medirle el corazón, el sudor, toda esta gente los pasa. No los pueden, no los encuentran por mentiras. Ellos saben, saben cómo contestar, saben, ¿saben por qué? Hay un estudio nuevo. No, no, no tan nuevo, pero, este, y acá, y se acabó de hacer otro estudio con 200 personas aquí en DC. Con 200, el FBI hizo un estudio con 200 personas, ¿no es cierto? De la parte de la aceptación y no de la mentira. Un estudio espectacular. Pero, a lo que voy acá, el tema de la empatía, es que la gente que no tiene empatía, no tiene ansiedad, la ansiedad es mucho más baja. Entonces, cuando yo te pregunto por qué mataste a alguien, a mí me interesa, lo ven como, como algo que debe ser hecho. Entonces, si yo te digo, che, este, ¿por qué apagaste la luz cuando saliste de tu cuarto? ¿Qué sé yo? No, no me acuerdo, sí, siempre la apago. O sea, es como que no me da ansiedad, no me acelera el corazón, no me pone nervioso, no me hace transpirar. Y es uno de los puntos de los cuales, entonces, la diversidad, el desafío constante que debemos tener, tenemos que buscar en eso, poder entender a otras personas, buscar eso. La empatía no es algo que se nace, se aprende, la podemos adquirir, la podemos tener, la podemos pensar, puedo trabajar en eso. Yo he trabajado con ejecutivos que no tienen empatía, que son brillantes en muchas cosas, pero no tienen nada de empatía. Pero ellos quieren y buscan mejorar. Ahí está la gran diferencia de esta gente, de buscar en eso, de buscar en eso. Por favor, suscríbanse, acá está el link, suscríbanse todos los, cada cuatro días, cada cuatro martes, este, damos la misma clase. Así que es todo un grupo espectacular. Nos estamos reuniendo a las 11 de la mañana, nos reunimos. Pero hay un montón de otras actividades que te hacen y que te llevan al trabajo este. Así que les recomiendo, prepárense, ese grupo es espectacular, gente espectacular. Hay varios acá mismo. La empatía, como les digo, es clave. Y bueno, quiero agradecerle a cada uno de ustedes porque eso hace tan increíble esos 15 minutos, 20 minutos que invertimos, que estamos con otra perspectiva. Y lo bueno que en realidad estamos hablando es, primero todo esto es un desarrollo personal. La importancia del desarrollo personal y la importancia de estar trabajando con gente de otras partes del mundo. Y después hay algo que quiero respetirlo, lo dijo una persona en un grupo, no todo tiene que ser una ruptura. Y como acá ustedes están trabajando para llevar a toda la discusión, para llevar a todo esto, a que no todo sea una ruptura, sino que trabajemos en una forma mejor. Y antes de irnos, quiero darles, que saben, esto es para vos el tema de la preparación. Acuérdense, el tema del curso de preparación estaba en 37, perdón, ahora está en 99. Ya pasó el descuento, pero les digo, aprovechen este descuento porque se va a perder la última vez, es el último descuento. Este descuento, el código promocional es 50 off, ¿no? Y entonces pagas 99. El curso son seis semanas. Se pueden ser más extensas, puede ser más extensa. Es muy, muy completo. Es cómo prepararnos, cómo hacer, cómo trabajar con toda esta ansiedad, ¿no? Vayan acá, linsuain.com, prepararse, ¿no? Bueno, la mejor inversión que pueden hacer es la inversión en ustedes mismos. Inviertan en ustedes mismos. Benjamín Frank lo dijo. Así que, bueno, por solo 99 dólares, hoy está. ¿Cómo tienen que hacer para obtener estos 50 dólares off? Tienen que poner, cuando entran a ese link, tienen que poner 50 off y aplicar, ¿no? Cuando ustedes ponen a aplicar, lo ponen ahí, 140, se pone a aplicar y ahí, y cuando se pone el aplicar, ahí les va a dar el descuento. Uno de los bonus son estas tres películas. La hemos discutido, la hemos visto. Realmente espectacular, nos ayuda. Tenemos que aprender, porque la preparación no es solo esto. Cuidado, la preparación no es solo esto. Necesitas herramientas. Necesitas casos prácticos. Necesitas el feedback que te estamos dando. Los videos tutoriales que ya tenemos en toda la plataforma. Los coaching uno a uno, las clases en vivo. Eso te hace. No nos olvidemos lo que dijo Abraham Lincoln. Si yo me decía, dame seis horas para cortar un árbol y las cuatro primeras voy a afilar el hacha. La pregunta es, ¿están afilando el hacha? Tenemos que afilar el hacha. La fila del hacha es justamente en buscar esa preparación. Así que, está el link ahí, está el link de prepararse. Gente, nos estamos viendo el martes que viene. Y bueno, acuérdense, busquemos algo nuevo. Busquemos tener nuevas perspectivas. No ser tan predecibles. Busquemos la creatividad. Seamos auténticos y la diversidad. Un fuerte abrazo a todos. Vamos ya mismo a ver otro video.